A él a Luz se le gustaron De noche No le vayas a mojar porque si no se arruina Trata la manera de cuidarlos De no despearlos porque Prácticamente no se pueden lavar Porque se arruinan las luces Ahí cada vez que caminas Cosí relumbran Hola amigos que tal Bienvenidos a otro nuevo video Nos encontramos aquí en el barrio El Calvario Venimos a visitar al niño Melvin Pues venimos porque una Querida suscriptora pues Mandó un par de zapatos Para él Que ella me hizo mención que los trajo De España verdad y pues ella Vio el video donde el niño pues contaba Solo con su par de zapatillos muy La verdad muy viejitos Y pues ella quiso que más que todo pues ella me dijo Que no quería que grabar el video Pero a nosotros nos gusta Grabar para que vea También que entregamos la ayuda verdad Y pues vamos a grabar este video para Entregarle estos zapatos a este Niño verdad Así es pues muchísimas gracias Allí a la persona pues Que se comunicó con Estuardo verdad Para hacerle llegar estos zapatitos a Melvin Pues dirán va un par de zapatos Pero bueno este es algo que él lo necesita Y pues esa persona se lo está dando de corazón Y créanme que ahorita van a ver la felicidad Que él va a demostrar verdad Por el par de zapatos que le mandaron Muchísimas gracias y bendiciones Los invito a que compartan el video Y pues que lo vean hasta el final Y acompáñennos a ver la reacción de Melvin Mines Ya empezó a trabajar mire pues solo Melvin se mantiene aquí solo él se mantiene y ya me iba a llevar a Tres Leñas porque ahorita se fue allí se lo iba a llevar iba a ir a Tres Leñas que se ha hecho a mi sitio se van a descansar gracias solo venimos a dejar el par de zapatos que fíjese que es una muchacha de Pampacaya pues fíjese que ella trajo dos zapatos desde España ajá y pues ella vio el video de los zapatillos que le cambiamos aquí la otra vez unos bien viejitos y pues ella dijo que le vinieramos a dejar estos zapatos de Pampacaya y pues ajá y pues entonces pues se los vamos a la vale abrió el piecito parate ahí sentate para mí que se pare porque sale parate pues parate ahí parate ahí subite a la silla subite la silla y si te caes ahí te vas a retirar la silla mira 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 no sabría de no oscuro de ahí que se vaya a pasear ahí en los cubitos para qué para que se miren para que se miren las luces las luces esto se pone de no es de todo ah sí mira y ajustaste dos pares hasta grandecitos le quedan cabal porque no los dejes si para cuidar tus zapatos para salir usarlos nada más si pero ahí está mira si está Melvin no te quedan muy grandes hazle así hazle así no vas a quebrarla así la otra ya bájate porque si no te vas a caer vaya Melvin mira esta muchacha que es de Pampacaya te va a estar viendo le puedes dar las gracias por tus zapatos dale las gracias muchas gracias por tus zapatos te gustan muchas gracias estás contento estás contento ah vaya pues ahí ya vimos que bueno pues esta querida suscriptora va a estar viendo este video a él las luces le gustaron de noche no las vayas a mojar porque si no se te arruinan trata la manera de cuidarlos de no ensuciarlos porque prácticamente no se pueden lavar porque se arruinan las luces cada vez que caminas vas a ir relumbrando ahí en la calle bueno pues nos agradecemos también a esta querida suscriptora que es de Pampacaya verdad que ella le mandó estos zapatos a Melvin vemos que está muy contento porque nunca habías tenido así no habías tenido así porque la verdad que los zapatos que los regalen así de segunda mano de que usted la vaya a comprar no va a comprar le ha comprado pero más antes cuando más chiquito a más chiquito y ahora solo con lo que le regalan si se lo ponen con los que lo regalen y como va creciendo los va dejando, va dejando y como no son medidas de él por eso pues ahí a las personas que también deseen no sé, regalar alguna mudadita, algún pantalón alguna camisita al niño Melvin pues él vemos que lo necesita y van a aparecer los números nos pueden comunicar para más ayudas a este niño y a tus abuelitos, así es pues muchísimas gracias ahí a esta persona de Pampacaya verdad que le hizo llegar estos zapatitos a Melvin ya vemos que él está bien contento por los zapatos y pues esperamos ahí que sigan apoyando el canal y pues que compartan el video para poder llegar a más personas verdad y pues seguir apoyando aquí tanto a los abuelitos como a Melvin así es, no sé si la abuelita María tiene algunas palabras o la muchacha que mandó estos zapatillos a Melvin le damos gracias a Dios que ustedes se acordaron del niño porque como el niño está conmigo y más que todo que yo ya no lo puedo sostener a comprarle las cosas pero muchas gracias por el regalo que le tiene bueno así es, entonces pues ya aquí pudimos ver que ya le hicimos la entrega y invitamos a las personas que se vayan a suscribir también a nuestro canal apoyando Vidas 502 y compartan nuestros videos para que otras personas más miren nuestro contenido y la labor que andamos haciendo así es y pues muchísimas gracias y esperamos ahí que compartan el video y que nos sigan apoyando verdad y pues también quería preguntarles a los abuelitos cómo se sintieron después de que se les puso el suelo gracias a Dios lo sentimos bien estoy diciendo yo, él no comí él no comió pero ahora en la cena se come dos empranadas que venden ahí ah, ya empezó a comer ya no comí ah, no era así sí, no era tortista, comí en el día más que todo pero gracias a Dios que agoría ay, les cayó bien le cayó bien quizás que bueno, gracias a Dios dos tortillas se comen a la cena y dos para la almuerza o al desayuno sí, uno nomás se compra para almuerzo a comer pero no era así solo una tortilla se comía en el día que bueno, les está cayendo bien como eso poco a poco lleva su proceso sí, poco a poco pero que bueno, nos alegramos igual teníamos el pendiente porque como ya no venimos luego preguntarles cómo se habían sentido un día después ajá, pero nos alegramos mucho ¿verdad? sí que no les haya dado una reacción secundaria sino que estén bien sí, así me dice él que el suero es bueno como él nunca se pone tan bien sí ni yo nunca comía fuese tan bien sí llegó y dice que el suero es bueno porque ya me da hambre es que eso para eso es para que le levante el apetito y todo tiene vitaminas y todo eso y como pues antes, ¿verdad? solo trabajo y trabajo eran ustedes y pues nunca se vitaminaron nunca se pusieron un suerito pero vaya que ahí hay personas siempre que les gusta ayudar a las personas y más a los abuelitos y pues qué bueno nos alegra bastante saber que les ha caído bien, ¿verdad? sí, cayó bien porque no hay ningún problema no hay ninguno que los pusimos más peor o ya, no, nada qué bueno ajá, nada qué bueno sí, ya vos te decían mejor me voy a poner otro con mi piso voy a juntar mi piso ay, qué bueno sí, primeramente Dios ahí va a haber alguna persona, ¿verdad? que les quiera volver a poner otro, ¿verdad? porque yo creo que igual lleva su tiempo para volverse a poner otro un mes se pueden poner otro sí, ¿verdad? sí, con los muchachos siempre ajá no puede ser así muy seguido no seguido de uno a dos meses pienso yo que estaría bien, ¿verdad? sí, así es bueno, pues ahí invitamos a las personas que quieran seguir apoyando aquí a la abuelita María y al abuelito Germán los invito, ¿verdad? que colaboren acá con ellos y pues también los invito a que se suscriban al canal que compartan los videos si cualquiera ayuda pues ahí aparece el número en pantalla se pueden comunicar con nosotros y con gusto pues les venimos a dejar cualquier ayuda así es amigos pero entonces nosotros nos despedimos se cuidan y bendiciones para todos espero les haya gustado este video adiós adiós